¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Libros a la Mesa, esta coproducción de Radio Televisión de Veracruz con la Editora de Gobierno del Estado, donde damos a conocer todas las novedades que esta importante casa editorial del sureste mexicano tiene para todos nosotros y para todas nosotras. En esta ocasión tenemos un libro que me ha parecido más que un libro, Arte Objeto, esto es Embosquecerse, un libro escrito por Citali Aguilera Lira y también con fotos de Caro Carvajal. Yo los invito a que se queden. Aquí comienza Libros a la Mesa. Embosquecerse, volverse inmarchitable, embalsamar de verde toda el alma, engranar dentro del suelo a las raíces, palparnos los musgos, desbandar los pájaros del pecho, multiplicarlos al paisaje, embeber el agua entre las venas y saturarlas de fronda, imantar las piedras hacia el agua, derrumbar el sonido, preferir el canto de las luciérnagas, amanecer, embarrar los azules que traza el cielo, desbordar el día en una hoja, tornasolear la cadencia de las ramas, engullir mi humanidad hasta olvidarla toda, asistir al azar del nuevo cauce, volverse el cauce, fundir los verdes, embosquecer. Embosquecerse, ese es el libro que presentamos hoy aquí en Libros a la Mesa y están conmigo Citlade Aguirre Alira y también está Caro Carvajal, extraordinaria fotógrafa. Ya nos conocíamos con Minú, ¿no?, el libro de los monos. Oigan, pues, ¿qué libro tan maravilloso? Yo decía a la entrada del programa que era para mí como un libro objeto, un arte objeto, que realmente creo que mucha gente así lo considera. Citlade, en la contraportada, tu mamá, Lira, habla de lograr volvernos bosque siendo semilla. Creo que ese es un arranque que como que nos hace pensar en lo que vamos a encontrar en las páginas de este libro con las fotos de Caro y con tus textos. ¿Qué significó para ti crecer en una familia en donde la palabra seguramente tenía una importancia muy singular? Pues eso, crecer, justamente creo que a partir de los libros y de la literatura y de la poesía y de la versada que tenemos en este espacio maravilloso del sureste mexicano, en lo que es la cultura jarocha, eso hacemos crecer y más cuando estamos cerca de la naturaleza, de la madre vida, es lo único que queda. Así es. Y bueno, las fotos de Caro que nos muestran un panorama animal que creo que podemos hablar en presente, porque quién sabe si más adelante tengamos la oportunidad de disfrutar de estas especies animales. ¿No te parece que es como una alerta? Uf. Espero que no sea muy tardía. Uf, pues no, esperaría que no, porque pues todas estas, pues estos seres que logré retratar para este libro pues son de nuestros bosques, de nuestro bosque de niebla, y ahorita estamos pasando por una racha muy complicada con este cambio, ¿no? Estás, no sé, apocalíptico casi, ¿no? Sí. Este cambio climático tan fuerte. ¿Cómo se dio la conjunción de sus talentos? Porque siempre hablamos de cómo nacen los proyectos y a veces siempre estamos como planeando cosas, pero la conjunción en un objeto como este, ¿cómo se logró hacer? Se logró gracias justamente al bosque mesófilo de montaña, al bosque de niebla. Así fue que surgió nuestra amistad entre Caro y yo. Ya nos habíamos conocido. ¿Se caían gordas o...? Todo lo contrario. Todo lo contrario, pero fue que a partir de decir, oye, vamos al río, vamos al bosque, coincidimos ahí y empezamos a tener como salidas a comer, salidas a la naturaleza, y a partir de ello comenzó nuestra amistad y con ello la conjunción justamente de estas dos habilidades que yo siento que las disponemos para que este libro pues haya sido. Yo veo en tus fotografías, Caro, que hay un cuidado muy obvio, por supuesto, en la luz, en la composición, en la edición. ¿Cómo atrapar las imágenes de estos seres tan maravillosos? ¿Cómo saber en qué momento van a estar disponibles y cómo te das el tiempo para que te salga la foto que es? Uf, qué pregunta. Bueno, pues son muchas magias, como te decía hace ratito, las que intervienen para que se logren estas fotos. Pues es mucha paciencia también, mucha escucha, pues también respeto al lugar al que me adentro a hacer las fotos. Por ejemplo, la portada es del Momoto y fue en mi casa. Esa fue como un golpe de suerte también. Escuché unas aves y tenía yo la cámara en ese momento, tenía yo como el tiempo y todo. Y buscando otra ave apareció él con todas las luces, con todas las circunstancias justas y correctas. Y son, es una serie de tres fotos y la que más me gustó fue esta. Y bueno, en estos textos también se escucha la voz de alguien que nos invita a valorar la naturaleza, a reaprender de ella. Sí, a apreciarla, ¿no? Este, que creo que sería la tercera palabra junto con las que has dicho tú. Porque me parece que sí, que cuando hablamos del planeta, cuando hablamos de temas ambientales, siempre nos referimos a situaciones que están sucediendo y que son reales y que apremian justamente de nuestra acción. Y de repente creo que también es importante que podamos irnos hacia el sentimiento, hacia la entraña. Y justamente desde la poesía me parece que es un, es como este gran elemento que tenemos como seres humanos para sentirnos, este, no solo parte del problema y de esta situación, sino parte de la solución a partir de apreciar, cuidar y valorar. Tú sí tienes una visión optimista del futuro. Totalmente la tengo optimista y sé que la esperanza tiene que ver con la acción. Entonces, si tenemos elementos de hacer desde la conciencia, desde el cuidado, desde el sentir, eso nos va a llevar a ser proactivos y saber que se puede hacer algo. Dentro de los instrumentos que nos presenta el libro, aparte de los textos de Ciclal y tus fotos, están los códigos QR para escuchar los audios, ¿no? De los textos. Y a mí me lleva a pensar que cuando llevo este libro en las manos, cuando lo llevo en la mochila, cuando lo tengo bajo el brazo, cuando tengo un lugar para leerlo, para verlo, me estoy llevando a un bosque portátil. No sé si esa fue la intención. Pues sí, porque nunca es lo mismo escucharlo tal cual. O sea, es una cosa muy sinestética, ¿no? Puedes verlo, puedes leerlo y a la vez puedes escucharlo. Y bien acompañado con todas estas composiciones que hicieron aquí también en RTV, como adicionado, ¿no? Con estos paisajes sonoros, muchos audios también los compartí desde cuando pandemia, me dio por grabar muchos audios de lo que sucedía en mi ambiente y también compartí. Entonces, está también ahí el mismo bosque encapsulado con la voz de Cicla. Entonces, pensándolo, es como un bosque portátil tal cual. Un bosque portátil. Y bueno, también comunican la urgente necesidad, insistimos en eso, de cuidar nuestro medio ambiente. Es como un grito de, pues, no sé si de ayuda, de auxilio, de cooperación. ¿Qué sería? Sí, yo creo que es un canto, ¿no? Por un lado, sí, hay que denunciar y demás. Pero creo que este libro, la impronta que tiene es de ser un canto de esperanza. Es un canto hacia la acción, hacia tratar de sentir a través de la palabra, poder observar, tocar, oler, disfrutar de una enramada, del río, de las nubes, de los pájaros, de los grillos, del monte en sí mismo. Para que, como tú mencionas, estemos donde estemos, podamos sentirnos dentro de un bosque. Y por eso el nombre de este libro, que justamente escribiéndolo todavía no tenía el nombre. Pero a veces, pues, sí, podía yo estar en la naturaleza, pero a veces estaba en la ciudad, en la ciudad capital, en Jalapa, en medio de la urbe. Entonces tenía que entrar en un estado de ser, recordar los elementos de la naturaleza de los que estaba yo escribiendo. Y entonces dije, hay que embosquecerse. Y ahí fue que surgió el título. Y es una palabra que no usamos mucho, pero que realmente existe la acción de embosquecerse. Y a propósito de embosquecerse, Caro, yo no sé si en el proceso de hacer las fotografías, de hacer los textos, estuvieron juntas, vivieron el aparente silencio de la naturaleza con todo el entorno, con los ruidos que se encuentran. ¿Qué recuerdan ustedes de esos momentos? Porque yo veo el libro y, pues, sí, es una gran enseñanza para quienes lo leemos. Pero me imagino que para ustedes el producir las fotos, el producir los textos, debe haber sido muy enriquecedor. Sí, pues, fue muy rico. Creo que empezábamos a planearlo, pensarlo, sentirlo a partir de pandemia, cuando nos empezamos a llevar mucho más. Y a partir de eso, del decir hay que hacer algo, el libro ya estaba ahí, embosqueciéndose arriba de nosotras y no lo sabíamos. Y a mí me cuesta trabajo hacer foto con otras personas. Soy como más ermitaña y así. O sea, como con otras fotos. Sí, como prefiero en solitario. Como que a veces no me da tan bien. Por eso fotografía también la naturaleza. Ah, claro. Pero con Citla se me facilitaba porque ella, pues, íbamos al río y ella se ponía a escribir y yo me iba a hacer fotos y luego nos reencontrábamos. Me decía, escribí tal cosa. Y me quedaba yo con una sensación. ¿Y tú buscabas algo para ilustrar? Buscaba yo, a veces me leía Citla, mira, escribí tal. Y me quedaba yo con la idea y hacía algunas notas. Y me quedaba con esta sensación y buscaba. Como esa sensación que me había como resonado, atravesado. Y había veces que Citla veía las fotos, le decía, mira, tengo esta que seguro te va a gustar. Y veía la foto y era de, sí, o sea, esta sí me puede dar. Y después me enseñaba, mira, escribí tal cosa. Entonces, fue una retroalimentación mutua. Y lo más interesante es que además de estas dos cuestiones, surgió que hubo también algunos poemas que yo había escrito y ella tenía fotografías en su banco de imágenes en su archivo y que cuando se encuentra el poema con la fotografía era como si las hubiéramos hecho para ese momento. El perfecto acto de amor. El perfecto acto de amor que vamos a seguir viendo a continuación y escuchando en la voz de Citla y Aguilera. Vamos a ver este pequeño fragmento. Voy a escucharlo también. El aire que yo fabrico lo respiran tus pulmones y guardo interconexiones del ser más grande hasta el chico. Yo soy el verde abanico que te refresca en el día. Clorofila es mi poesía. De madera son mis huesos. Y mis raíces los rezos llenos de sabiduría. La luz se volvió cascada para en agua convertirse. Así es que pudo vertirse en líquida carcajada. La luz traza, desbocada, los diagonales trayectos. Son sus fotones directos, borbotones luminosos. Sus rayos esplendorosos también son ríos perfectos. Pues ahí están. Qué maravilla de imágenes, qué maravilla de textos. Y bueno, apreciándome de conocer a tu papá como lo conozco, yo quisiera... La palabra ha sido para ti una especie de salvación. Sí, creo que la palabra es eso que sucede entre los seres humanos. Es lo que va rebotando por todos nosotros y que hace que nos comuniquemos y por lo tanto que haya comunidad. Entonces sí, sin duda creo que la palabra es nuestra salvación, es nuestro elemento como humanidad para reflexionar, para sentipensarnos. Y como dice Ernesto Cardenal, los poetas cuidan a la sociedad y cuidan a la vida con las palabras. Y me parece que sí, yo he encontrado en las palabras ese dar para cuidar, en este caso, al bosque. Y bueno, en este caso siento que es como un regreso a los pueblos originarios que siempre tuvieron en la naturaleza como un leitmotiv poético. En este caso la poesía no solamente es de palabras, sino también de imagen. No sé si ustedes cuando ven el libro ahora ya terminado, porque a mí me pasa cuando lo veo, y ahora que veo las imágenes de las cápsulas, sí siento que es un momento de quietud, de tranquilidad, que parece un cliché, ¿no? Parece un cliché porque parece que cuando hablamos de naturaleza hablamos de eso, pero también hablamos de paz interior. ¿Ustedes qué sienten ahora que ven el libro y que seguramente lo releen y lo ojean, lo comparten? ¿Qué es lo que sienten? Bueno, pues yo siento mucho agradecimiento con la madre vida, porque creo que ha hecho que este libro suceda. Este, sobre todo sentir que hay mucha gente que lo está haciendo suyo, que incluso lo ha tomado como oráculo de información, ¿no? Este, hay mucha gente que lo abre y dice, y le pregunta, y entonces hay algo que conecta con esa persona. Este, ver a muchas niñas y niños leerlo, apreciar la fotografía, y luego escuchar, ¿no? Pequeños poemas y que desde temprana edad puedan acercarse al libro, para mí es una maravilla. O personas como tú, ¿no? Este, que sabemos que tienes tu, tu, este, círculo de lectura y que también se lee, ¿no? Entonces, también saber que puede volar más allá de nosotros, me parece maravilloso. Y este, y sí, sin duda, como que dejan de ser nuestras las cosas, porque creo que eso es la naturaleza, no la podemos poseer, la podemos apreciar como es este libro. Ajá, ¿y tú qué piensas de lo que es, de lo que has producido junto con Ciclali? Pues, me llena de mucho goce, ¿no? Mi corazón. También orgullo, ¿no? Embosquecido, sí. Sí, sí, sí. Pues, sí, pues, es como muchos golpes de suerte el que todo se dio de cierta forma. ¿Así le llaman a ustedes al talento, los golpes de suerte? Pues, pues, no sé. O sea, son como todas las circunstancias que se fueron dando de las formas que no fue planeado tal cual. Creo que cuando más planea las cosas, menos bonito sale. Y esto se dio porque tenía que aparecer, ¿no? Porque las dos tenemos como esta visión hacia la naturaleza, este respeto, este amor. Y creo que se ve como muy reflejado. Y pensar que llegue a otras personas y que les atraviese y que les resuene, pues, para mí es como un viaje. Pues, yo sigo echándoles flores. Siento que la palabra, la imagen que ustedes impregnan en este libro, también sirven como guardianes de la naturaleza. Porque uno ve el libro y dice, ¿a poco esto se va a perder? ¿A poco de esto ya puede que ya no haya? Y luego lees los textos de Citlaly y dices, ¿a poco este tipo de inspiración poética se va a perder si no hay un motivo que la cause? ¿Ustedes no piensan eso también? Sí, o sea, sin duda creo que nos lleva a la reflexión, ¿no? Este, a traer en estas imágenes y en estas hojas, pues, lo que hay dentro de un bosque. Y me parece que hay investigadores, hay científicos, hay activistas y también hay artistas, ¿no? Este, que a partir de eso podemos sumarnos, ¿no? Como para este propósito de preservar, cuidar y apreciar. Y fue difícil, tiraste fotos, muchas fotos, ¿no? Muchísimas fotos, porque eso a veces lo que hacen los fotógrafos. ¿Fue difícil la curaduría? Uf, sí, fue larga. Fueron muchas reuniones, fue ir descartando imágenes, fue ir repensando, fue ir planteándonos, el pensar en que me faltaban, entrar en crisis, en ansiedad, de no lo voy a lograr, no tengo suficientes fotos, todo. Fueron miles de sensaciones, que al final se fueron como las mismas aguas, ¿no? Cuando llueve mucho y el agua viene así, un temporal. Después se fue aligerando y fui como sopesando las cosas. Y pues con Citla y con Coco, pues como este sostén también de, no, así está todo, faltan cosas, pero se van a lograr. Coco es María del Socorro Aguilar Cucurachi, ¿no? La coordinadora del libro, que también es tu compañera. Sí. Con cómplice. Nuestra cómplice, sí, total. Y además, en el libro, además, en todo el libro podemos sentir la presencia femenina. Esa presencia que nos exige comunicación, como nos exige la sociedad, ahora las mujeres, con el movimiento feminista, de que hay que comunicarnos con las mujeres y, bueno, hay que comunicarnos con la naturaleza, pero con esa sensibilidad que nos da solamente, yo digo, el lado femenino que debemos tener todos los seres humanos. Sí, que todos lo tenemos. ¿Fue eso premeditado? Yo creo que fue intuitivo y que la impronta del proyecto fue dando los elementos a considerar. Me parece que también no es coincidencia que quien está al frente de la editora de gobierno sea una mujer. Soyla. Soyla, a quien agradecemos, junto con todo su equipo, pues esa sensibilidad para poder hacer la maquetación, la edición. Nosotros íbamos a la imprenta y veíamos el cuidado que le estaban dando a cada una de las hojas. Entonces, sí, creo que sí tiene que ver mucho con mujeres. Por ejemplo, Soyla al frente de la editora de gobierno, Coco en la coordinación, Edith en parte de la curaduría, en cómo iba a ser este guión de los 84 poemas y 84 fotografías. Este, Caro y yo, pues sí, todas mujeres. Sí, todas mujeres. Y bueno, pues muy agradecido por lo que nos han entregado. ¿Les parece si escuchamos algo más y vemos algo más de lo que este libro nos ha regalado? Adelante. Vamos a ver. Parece inalterable, pero efervece de grillos. Nos despista con pájaros y helechos, con la lubricidad hipnótica del agua. Entre los verdes profusos es que se esconde. Es la piel de la serpiente que no vemos. Epicentro latente donde las piedras se recuerdan volcán y los árboles delectan salvia. Donde el suelo recibe a la muerte y pare a los recién nacidos. Caracolea en el aire la hojarasca de su rastro, porque el bosque, el verdadero bosque, vivirá oculto mientras lo vemos. Y bueno, como yo decía, se adivina el espíritu de Nelzahualcóyotl, de Atzayacatl, de todos los poetas de nuestros pueblos originarios que nos han legado cosas maravillosas. Y bueno, yo también quisiera ponerlas en un aprieto, a ver si me lo permiten. Adelante. No sé si se los han puesto antes, pero a mí al ver que se llevan tan bien y que han hecho un producto tan hermoso, ¿qué le dirías tú y qué le dirías tú a Citlaly y a Caro del trabajo que han realizado? ¿Cuál sería la conclusión, el agradecimiento? No sé, me gustaría que se dijeran algo porque para mí ha sido muy valioso encontrar este libro y saber que ustedes son las autoras. Y yo no sé si ustedes se lo han dicho de lo que han conseguido juntas. ¿Qué se dirían? A ver, tú primero. Sí, justamente es respetar nuestras energías. A ver, dile, pero dile a ella. Porque tenemos como personalidades muy diferentes en algunas situaciones, pero en cuestiones de la naturaleza siempre coincidimos. Y yo soy bastante extrovertida y siempre le digo, Caro, lo que tú haces es totalmente maravilloso. Me parece que tu lente y tu visión al retratar a la naturaleza es el que todo fotógrafo tendría que tener porque es con un respeto, un cariño siempre. Y con este lugar donde dejas de lado tu humanidad y te recuerdas parte de la vida. Y por eso yo creo que las fotografías que tú tomas reflejan exactamente eso. Oh, ¿ahora cómo supero eso? Bueno, pues no, supere. No, pero... Que es un gusto que el bosque nos haya unido de esta forma porque las personas llegan a tu vida para algo y por algo. Y creo que, pues, me has complementado en muchas cosas. Es como una gran hermana en la escucha, en el estar. Y creo que se ve totalmente reflejado. Tu palabra es como también muy sanadora. Y estoy orgullosa de ti y de este libro que surgió. Que lo hacemos juntas. Pues yo siento también un estúpido orgullo de conocerlas, de su generosidad, de su talento, de su profesionalismo. Que parecen clichés, ¿no? Pero cuando se encuentra uno con un producto así, la verdad es que a mí me ha parecido maravilloso. Además, rompen, como muchos otros trabajos de mujeres, rompen con ese mito de que las mujeres nunca se pueden poner de acuerdo. Siempre se están peleando. Siempre están compitiendo. Yo lo que veo en el trabajo que ustedes han hecho es un trabajo muy amoroso, muy desinteresado, muy puesto al servicio para que la gente realmente reflexione. Dentro de lo que les han dicho en las presentaciones del libro, ¿qué es lo que más rescatan? ¿Qué es lo que más recuerdan que les dicen? Yo más bien recuerdo, ahorita que lo mencionas, la sensación del público. O sea, ya cuando ya está impreso y no está en un manuscrito, no se lo dije solamente a Caro. O sea, ver lo que provoca en el sentimiento a las personas, para mí ya está más que dado lo que tiene que hacer este libro. ¿A ti qué es lo que te han dicho más bonito de las fotos del libro, Caro? Pues, la sorpresa del conocer ciertos habitantes del bosque. Siento que soy como quien les llevo un poquito de la mano, ¿no? Para, porque son seres que están, ¿no? Siempre y no los vemos siempre porque andamos en otras inercias y en otras cosas. Y creo que como fotógrafa de Vida Silvestre es una pequeña labor que, si no lo conoces, no proteges, ¿no? Entonces, es una parte que me ha sorprendido de personas que nunca habían visto tal grillo o el momoto, por ejemplo, que nunca imaginaban que habita nuestro bosque y es súper habitante. Oye, incluso también quienes sí han visto algún elemento como el agua, un río, una piedra, y que se pueden volver a maravillar, también eso ha sido muy bonito, ¿no? Sí, sí. Oye, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un orgullo presentar este libro aquí en Libros a la Mesa. Les agradecemos mucho, de verdad. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Lali. Gracias. Gracias a Edith Lira también por el texto de la contraportada, por este hilvanamiento de imágenes y de textos. También a María del Socorro, a Aguilar Cucurachi, como siempre, coordinando todo el asunto. Y, bueno, a usted también muchas gracias. Esto fue Libros a la Mesa. Y yo le recuerdo mi súplica de todo el tiempo. Por favor, no deje para mañana lo que pueda leer hoy. Hasta la próxima.